¡Ay, pero qué mala la arámbula! ¡Vamos, Trevi! Me pierde tanto llorar, me convertí en maldición, perdí toda compasión Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió ¿Cómo asesinan a un ángel? Renacen fuego y encarné Mujer, demonio y pasión Soy tu obsesión, veneno que te encanta, veneno que te para hasta la respiración Soy tu obsesión, veneno que no mata, veneno que arrebata tu calma y tu razón Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné Y ahora soy el ángel sobre, de arrancar el corazón Uno por uno caerán, sin perdón ni piedad Yo sé moverme en la luz, en la oscuridad Si hay algo peor que morir, eso es amarme a mí Mi piel de miel, los encanta, los atrae hasta aquí Aunque quisiera olvidar y volver a volar Imaginarme otra vida donde no había maldad Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné Mujer, demonio y pasión Soy tu obsesión, veneno que te encanta, veneno que te para hasta la respiración Soy tu obsesión, veneno que lo mata, veneno que arrebata tu calma y tu razón Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné Y ahora soy el ángel sobre, de arrancar el corazón Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné Y ahora soy inalcanzable, de arrancar el corazón Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné Y ahora soy inalcanzable, de arrancar el corazón Y ahora soy inalcanzable, de arrancar el corazón